de la mañana con 54 minutos. Recibimos con mucho gusto a nuestra compañera Islet Lira con el pronóstico del tiempo. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Carla? Muy buenos días. Pues muy contenta en este jueves porque tendremos todavía poquito de más calor y mejores condiciones en nuestro estado y en gran parte del país. Adelante con esto, Islet. Vamos con la información del clima para este jueves en nuestro país. Ya tenemos nuestra imagen de satélite donde se puede apreciar la la onda tropical número diecinueve se desplaza ya para el Pacífico. Dejará de afectar nuestro territorio, sin embargo, el ingreso de una nueva onda tropical, ya ya la número veinte y la veintiuno en combinación, generarán canales de baja presión principalmente al interior y también favorecerán el potencial de tormentas principalmente para la península de Yucatán, afectando también Chiapas, Oaxaca, el sur de Veracruz y también el estado de Tabasco. Para el norte de nuestro país, noreste y noroeste, se esperan temperaturas que superen los cuarenta grados, esto por la onda tropical y también por la onda de calor intensa que está dominando gran parte de nuestro territorio. Para el interior de nuestro país, se esperan nublados importantes por la tarde, así como también potencial de precipitaciones, sin embargo, prevalecerá un ambiente seco y muy caluroso en gran parte de nuestro territorio. Para la capital del país, en la Ciudad de México, se espera también cielo soleado y despejado la mayor parte del día, algunos momentos de bruma principalmente para la mañana, sin embargo, prevalecerá un ambiente muy caluroso todavía para este jueves, con temperaturas máximas de 27 a 29 grados, mínima de 16 grados, nublados importantes ya para la tarde y estos nublados pueden presentar algunas tormentas con caída de granizo y actividad eléctrica. Para el estado de México, se espera también cielo soleado y despejado la mayor parte del día, ambiente muy caluroso para el estado de México, una temperatura máxima de 26 a 28 grados, mínima de 9, nublados importantes para la tarde, estos nublados también pueden presentar actividad eléctrica, así como también caída de granizo y tormentas puntuales para la tarde. En el estado de Hidalgo, cielo medio nublado para este día, despejado por la mañana hasta después del mediodía, una temperatura máxima de 23, prevalecerá también un ambiente caluroso, algunos municipios superarán los 25 grados, mínima de 11 grados y también se prevén algunas lluvias aisladas por la tarde para Hidalgo. En el estado de Puebla, cielo soleado y despejado para hoy, nublado por la tarde, también se prevén algunas tormentas con intervalos de chubascos máximas de 28 a 30 grados, mínima de 12 grados para el estado de Puebla. Aquí en Tlaxcala tendremos también un clima favorecedor y agradable la mayor parte del día, temperatura máxima de 26 grados, mínima de 11, cielo soleado y despejado para este jueves en nuestro estado. Si usted está de vacaciones y va a disfrutar de las playas mexicanas para Cancún, se prevé para este jueves una temperatura máxima de 32 grados, mínima de 26, cielo soleado y despejado para este jueves, para mañana viernes, se esperan igual condiciones muy agradables en Cancún, cielo parcialmente nublado ya con algunas tormentas por la tarde, máxima de 32, mínima de 25 y para el sábado el cielo mayormente nublado, una temperatura máxima de 31, mínima de 25, descenso de la temperatura, oleaje aceptable, sin embargo el sábado se prevén tormentas fuertes para Cancún, si su destino está Huatulco, se esperan mejores condiciones, cielo parcialmente nublado para hoy, mucho calor, máxima de 33, con sensación térmica que se puede acercar a los 40 grados, mínima de 24, oleaje bajo para disfrutar de las playas en Huatulco, para mañana viernes, máxima de 32, cielo medio nublado, mínima de 23, algunas lloviznas dispersas por la tarde y para el sábado también se prevé mucho calor, máximas de 32, mínima de 23, cielo mayormente cubierto y se prevén tormentas también para Huatulco, para Puerto Escondido, hoy jueves se espera una máxima de 32 grados, mínima de 25, cielo parcialmente nublado, algunas lloviznas ligeras por la tarde, sin embargo no serán de importancia, un oleaje también moderado, para mañana viernes se espera también una temperatura de 32 grados, máxima como máxima mínima de 25, cielo parcialmente nublado, algunas lloviznas ligeras para Puerto Escondido y el sábado se espera mayormente nublado el cielo con una máxima de 31, un descenso de la temperatura mínimas de 24 grados, sin embargo continuarán el calor en gran parte de nuestro país, que disfrute sus vacaciones y que esta información sea de utilidad, Carlita, más adelante regresamos con toda la información del clima al interior del estado de Tlaxcala, muy buenos días. Pues que envidia, excelente clima para las playas en nuestro país. Así es, a disfrutar los que están de vacaciones de nuestras playas mexicanas. Pues sí, a disfrutar, nosotros aquí seguimos con muchísimo gusto aparte. Muchas gracias. Gracias, muy buenos días. Buen día.